Bueno, se supone que a mí me toca la parte como más profesional, más formal, pero le voy a, yo creo que por primera vez, secuestrar una reflexión, una parte del discurso que ha hecho alguna vez Abel cuando le han preguntado sobre la génesis, sobre cómo se ideó esto del festival de fantasía de Fuenlabrada. Y todo empezó porque todo tiene un origen, para algunos los universos se forman por la música, otros por otro tipo de razones. Esto se formó porque una persona se pasó por el espacio joven a solicitar una sala, esto es más o menos como lo dices tú, una sala para una presentación de un libro o de lo que fueran en este. Y como suelen ser las cosas que van cogiendo cuapo, que van cogiendo fuerza, pues empiezan con orígenes humildes y con intenciones humildes y al final surge un proyecto como el Festival de Fantasía y ahora ya retomo la parte institucional que tiene una fórmula que yo creo que es feliz. Primero, el trabajo es local en la medida que se hace en Fuenlabrada y tiene esa impronta, porque se llama Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Y digo, lo de Fuenlabrada es importante, es un festival que va adquiriendo ya en un rango, viene gente de muchos sitios y se colabora con muchos colectivos, asociaciones, hay gente que viene de muchos sitios, pero de Fuenlabrada en el sentido de que se hace de la mano fundamentalmente del ayuntamiento, pero también de una asociación local como la Asociación Cultural Lupus Sin Fábula, que también de cierta manera nació gestada en el propio festival, es decir, nos dejaba ser un grupo de personas con inquietudes y al final se ha ido formalizando como una asociación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad como inauguración del quinto festival para dar unas gracias sinceras a la asociación, a la gente que lo compone, que lo ha compuesto y que lo compondrá, porque gracias a ellos se hace ese estilo, ese regusto que tiene tan bueno, artesanal, y digo artesanal en el sentido de lo que se hace con la mano, lo que se hace con el corazón, lo que se hace con la cabeza, y que eso hace, lo iréis viendo en estas tres jornadas, que tiene una gran capacidad de convocatoria, el año pasado fueron 7.000 los visitantes que tuvieron un festival, pero se sigue haciendo con ese gusto de lo que se hace real, auténtico y cercano. Por eso, os pido un aplauso para la Asociación Cultural y para la Asociación. Porque lo hace de manera altruista, pero cuidado, no se queda solamente en esa asociación. A lo largo de las distintas ediciones se ha ido haciendo con el apoyo y la consideración de otras asociaciones, de otros colectivos, porque al final esto es como un poliedro, esto es como un recipiente donde caben muchas actividades pensadas en diferentes públicos, están como estaba diciendo hace un momento, desde los visitantes y observantes, no son propios del público especializado, del público friki, sin ánimo peyorativo, sino que le gustan, del público generalista y pasan, y se lo quieren pasar bien, a público especializado que está listando bien por temática, ilustración, literatura, pues un lugar donde poder encontrarse, socializar, pasárselo bien. Y por otra parte, bueno, pues recordar lo importante, repito, con el tema altruista, que esto es una actividad que se hace con pleno sentido público, en la medida en que se cree que la cultura se hace por la gente, para la gente. Y eso es realmente importante. A mí especialmente me gusta mucho, antes ha hecho un comentario María José, me gusta el mercado Trump, porque creo que demuestra, con el crecimiento de peticiones que ha habido, pues el interés tan grande que va teniendo, la oportunidad de poder ofrecer un mercado realmente de artesanía, de literatura, un momento donde la gente, bueno, pues puede ofrecer todo su trabajo, y eso yo creo que es bueno. A veces se encuentra por ahí algunos tipos de mercado que te da la sensación que son los mismos mercados, cambiaba la peluca, y en este caso no. Estamos hablando de un verdadero mercado relacionado con todos los temas de la ciencia ficción, de la fantasía, etcétera, etcétera. Y eso realmente da gusto. Y decía antes, para los públicos, porque hemos pensado en mayores, en niños, en jóvenes, en adultos, en indígenas, en alienígenas, en extranjeros, en nacionales, aquí todo eso se hace. Y bueno, yo no quiero evitar decirlo, efectivamente este año ya hemos dado un salto, a nivel internacional, con COVID. Y bueno, pues eso nos hace especial ilusión, además hace un ratito nos estaban haciendo una entrevista, y bueno, pues eso nos hace mucha satisfacción porque vamos empujando. Agradecer a los medios de comunicación que están, locales, a la revista Leer, y a todos y todas, que efectivamente, en un momento tan tórrido, le estaba diciendo al ilustrador, a Eduardo Maqueda, al ilustrador que ha hecho el cartel, el otro día por redes, digo, oye, has acertado con el color de fondo que tiene el cartel, porque es que es un color flamígero, tórrido, de calor, y el próximo hay que hacerlo de otro color, porque, en fin, así bajamos un poco la temperatura. Y ya está que no me enrollo, porque además a mí particularmente es un tema que a mí me encanta, lo de la antología creo que a continuación vamos a poder comentar algunas cosas. Así que a disfrutar de un evento como el Festival de Fantasía en su quinta edición.